Música Pues nosotros ya traemos ese proyecto unos par de años del proyecto que siempre entregamos arbolitos a los agricultores para ayudar en el ambiente también y también ese proyecto está con el esfuerzo de los compañeros como promotores también de la empresa San Juan el grupo de la finca Nimayá ahí organizamos y ese día estamos haciendo esa siembra de arbolitos el día de hoy lo preparamos 500 árboles de cipreses que lo distribuimos con los agricultores y aquí en este área los trajimos 80 arbolitos y están sembrando los compañeros promotores y también los trabajadores de la finca Nimayá estamos preocupados por el tema de ambiente y también por el tema de lluvia ya que lo vimos este año casi no hay mucha lluvia entonces y también estamos viendo hay partes que están cortando los árboles y todo eso nos está afectando con la sequía entonces hicimos la iniciativa de sembrar los árboles también con los compañeros y vamos a seguir y también pedimos a la municipalidad que siempre que nos apoye en ese proyecto como lo dijo Juanva nos estamos quedando sin árboles el tema del cambio climático nos ha pegado duro en lo que es el tema de la agricultura realmente ya no llueve y la verdad pues estamos quedando sin agua también entonces si es necesario que tanto los agricultores y las empresas también apoyen esta parte de la recuperación que es muy importante anteriormente lo decían uno se daba cuenta pues que uno decía el invierno llegaba en mayo y se terminaba más o menos a finales de octubre se iba el invierno pero ahora realmente con eso de la lluvia ya realmente ya no se puede hacer mayor cosa pero si la verdad hay que sembrar un árbol con cada persona que siembra un árbol realmente hace bastante y y Gracias por ver el video